bienvenido hasta el canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno pues en este vídeo te traigo el top 10 de los personajes que más me gustan de mis personajes favoritos legend límites que me lo preguntan un montón cuáles son tus personajes favoritos bueno pues los voy a enseñar en este vídeo antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar el canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendrían la insignia especial los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusión un saludo partidos de lucho ayer daniel sancho y fernando madrid dani rodríguez aceto blue boys manuel rodríguez y fabián otton ruiz pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para diogo venguez lindilla rimón nuñez kiwi wilmer tojín javier gustavo alfred montalbo eduardo osorio y emis cero pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de super saven 4 un saludo para kevin lnc iker cru que mister diago santiago oliva sanks y luis carlos pues muchísimas muchísimas gracias bros y muchísimas gracias a todos los miembros de ultra instinto dominado que soy un montón un saludo para londra campos codaseno hay cap caplan soy anti-hater epirumi pues muchísimas muchísimas gracias a todos bros ahora sí vamos con el vídeo importantísimo canta de nada pues ya que si estás suscrito en el canal bros obviamente si no estás suscrito al canal pues suscríbete y activa la campana para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el lección bueno voy a empezar del que es mi menos favorito al que es el más favorito voy a empezar por el top número 10 y en el top número 10 he querido poner a bueno como yo le llamo con cariño el cucharita vale goku black rose este va a ser mi top 10 el último sí que es de mi favorito no porque el personaje sea muy fuerte realmente porque ya todos sabemos que bueno necesita un equipamiento platino incluso no estaría mal junten que incluso no estaría mal pero bueno sí que es de mi personaje favorito en cuanto a estética el ultimate que tiene y la verdad que un personaje que me gusta mucho yo creo que cuando tenga platino y tenga cenkai va a ser un personaje que sí que va a tener su momento en el juego y se va a usar un montón no y tiene cosas la verdad que tiene cosas interesantes y un personaje que podría podría haberlo subido mucho más en mi top de favoritos pero digo no lo voy a subir más porque realmente no me ha dado mucho este personaje y yo te digo no es no es muy fuerte me gusta la carta verde cuando se quita la cuando se quita la de ventaja de color bueno se quita la ventaja de color aquí con el especial mug me gusta cuando se quita el espejo y cuando se quita la de ventaja de color porque al personaje que le tires el especial muestras segura que la vas a hacer bastante daño bueno goku black rose en el top 10 en el top 9 quería poner a bellito blue la verdad que un personaje que está muy guay estéticamente y la verdad que también estaba bastante fuerte no está nada mal y la verdad que jugado bastante con él en su día antes de que tuviera cenkai está está muy bien el personaje puedes hacer un combo muy largo con él carta verde de quitar buffo ultimate brutal que vamos cualquier a cualquier azul que le tires a cualquier rojo que le tires el ultimate lo vas a deletear así que cuida con el personaje está muy bien a mí me gusta mucho la temática de la temática de los blues la temática de de rosé de los ultra distintos a esas temáticas me gustan mucho bueno pasamos al top número 8 he querido traer a los blue boys vale este personaje también me gusta bastante fue el primer personaje switch que salió y la verdad que me me gustó mucho la la temática de poder jugar con goku y vegeta en la misma en la misma carta no en el mismo personaje o sea es un personaje pero como si fueran dos y eso la verdad que me gustó bastante y bueno a mí los blue me gustan muchísimo y bueno son los que luchan contra contra broly y la verdad que está muy bien me gusta mucho la unidad de juego mucho con ella me gusta mucho que goku con su especial move voy a destacar cosas me gusta mucho que se restaura el vanish puedes hacer vanish se tirarte la carta verde vale es que la carta verde va a combinar con el especial mutirarte a la carta verde te dropea el especial move le puedes baitear a rival meterle el especial move te restaura ese 70% de vanis y luego puedes esquivar incluso otra vez con lo cual me gusta muchísimo eso que tiene goku y vegeta tampoco tampoco me disgusta lo que tiene fíjate que el especial move que tiene que también hace hace bastante hace bastante daño tiene una cartita verde tiene una cartita verde muy molesta y tienen anti cover también o sea que son son muy buenos la verdad vamos a dejarlo ya digo esto es mi favorito no en el top número 8 en el top número 7 quería oponer a perfect el vale la verdad que un personaje que cuando salió estaba chiquito pero bueno ya a día de hoy con su platino cel cuidado está bastante broken vale con su platino y un par de senkai ability vale es un personaje muy bueno se suele usar con los androides vale porque obviamente este cel es un androide obviamente y bueno también es de mis favoritos sin duda la verdad que es un anti saiyan vale y anti saiyajin mixto o sea anti si anti saiyajin y anti híbrido no para que nos entendamos y bueno la verdad que en el meta siempre vamos a encontrar saiyajin o siempre vamos a encontrar híbrido así que está bastante bien la verdad que hace hace bastante daño y hice un vídeo le dediqué un vídeo con un equipo de rey y vimos que estando a cuatro estrellas cel con su equipamiento zeta plus platino único y con doble senkai ability el personaje era capaz de tanquear por ejemplo un super gogetta ultra full roja podía aguantar un par de extra y un especial mood de un personaje así y vimos que hacía un daño brutal para estar a cuatro estrellas y que el personaje me gusta bastante yo también soy bastante fan de cel pasamos al top número 6 he querido traer a piccolo la verdad que un personaje que me ha dado bastante en el juego he jugado muchísimo con él quizás sea el límites con el que más he jugado y la verdad que esta es la definición de cómo hacer un buen senkai porque el personaje es transformable y realmente es un personaje que que tiene mecánicas muy buenas sobre todo lo que más destaca de él lo que más me gusta es su especial move cuando se transforma vale tenemos habilidades cuando se transforma nos restauramos el banis en un cien por cien eso es muy muy bueno vale porque hacemos banis pinchamos me y nos transformamos incluso podemos baitear le podríamos esquivar otra vez y cuando ya estamos transformados pues se da 60 puntos de aquí destruye destruye todas las cartas del enemigo es bastante molesto pero lo mejor que tiene es que con él con la cartita verde vale vamos acumulando daño pone daño infligido propio en el siguiente especial 80 por ciento y eso es dos veces vale y tiene un especial move que la verdad que puede bueno tiene reducción de daño tiene es anti zombie vale yo me acuerdo de jugar mucho con él tirar el especial move a personajes rojos no full de vida pero a lo mejor con esto de vida y poder matarlos con el especial move de piccolo así que creo que es un senkai que lo hicieron muy bien lo hicieron lo hicieron fuerte muy fuerte pero sin desequilibrar el juego igual que el freezer primera forma así que lo hicieron bastante bien me gusta bastante ese personaje a ver si vemos algún día estaría bien un piccolo switch a goku pasamos al top número 5 que aquí he querido poner algo que super saiyan 3 del puño del dragón realmente iba a poner el super saiyan 3 de la genkidama pero si me das a elegir de la genkidama guarda el puño del dragón como estéticamente el ultimate prefiero el del puño del dragón y como personaje este me gusta bastante me gusta mucho más que el super saiyan 3 super saiyan 3 era muy bueno tanqueaba mucho tenías un canido se quitaba la desventaja de color pero este señor me gusta mucho porque cuando sale al personaje que tú le encadenen el combo sí o sí se lo vas a encadenar porque tienen anti cover y eso es una cosa que a día de hoy viene crema en el juego porque hay un montón de personajes con cover y a veces que los personajes tengan cover te puede molestar mucho y este señor pues como ya digo lo saca haces tu combo tranquilamente y ya está y si te restaura la única gauch pues básicamente pinzas main le quitas el banis al rival tú te lo restaura le metes el ultimate que se lo va a comer si o si y el ultimate bueno pues esto deletea bastantes personajes que puede llegar a ver en el juego también tiene una cartita verde bastante buena te dropea una carta de strike te da más que te da más daño te recupera el la única gauch está bastante bien el personaje a mí me gusta es de mis favoritos sin duda lo dejamos en el top número 5 pasamos al top número 4 que quería meter a vegeta blue evidentemente me gusta mucho este zenkai para mí es el mejor zenkai legend límite del juego junto con magic vegeta zenkai para mí son los dos mejores y este señor pues qué decir que no haya dicho ya de este señor pueden cadenar un combo con las cartitas de strike y que si pinzas la main pues ya lo sabéis tiene un ultimate que encierra tiene carta verde que se cura vida el personaje tanquea un montón es el personaje que está hecho está perfecto lo malo bueno cositas malas y no lo tienen estrellas rojas no lo puede explotar demasiado pero a mí este personaje me gusta mucho para mí lo hicieron de 10 lo hicieron de 10 y le saca bastante provecho a ese personaje he jugado con él tanto teniendo zenkai como sin tener zenkai en su día cuando salió pasamos al top 3 y bueno obviamente era aquí tenía que traer al chicle aquí evidentemente tengo que traer al chicle me ha dado muy buenos momentos me alegre muchísimo cuando me tocó el personaje y bueno jugando con él este yo considero que el auténtico ultra instinto este siempre he dicho que es el kit buh porque con su carta verde puede esquivar una y otra vez una y otra vez y se restaura el se restaura el banish muy rápido con lo cual es un personaje bastante peligroso te digo que en su tiempo cuando lo usaba en reyge y lo enfrentábamos a equipos de híbridos este kit buh él solo era capaz de derrotar un equipo entero de los híbridos jugando bien usando bien sus cartas sus cartas verdes fíjate que te restaura el 60% del banish cuatro veces vale o sea podemos hacer banish tirar verde esquivarlo otra vez banish tirar verde esquivarlo otra vez así en cuatro veces con lo cual nada mal se se cura bastante vida tiene una main que quita los buffos se restaura 40% la vida que es una locura es bastante sella las cartas de extra y del enemigo en fin es una locura el personaje está muy bien y encima tiene su platino lo que pasa es que ya te digo si quieres explotarlo bien allá a día de hoy aunque tenga su platino tiene que estar en estrella roja y sólo podemos darle senkai habilítico en el piccolo azul o sea que bueno ahí está el personaje yo creo que no se va a utilizar mucho hasta que tenga senkai algún día no bueno este ha sido mi mi top número mi top número 3 pasamos al top número 2 que bueno aquí obviamente metió a gogueta super saiyan 4 el mono fachero el mono fachero que este este personaje es crema para mí genéticamente puede que sea el mejor personaje que han hecho del juego para mí a día de hoy estando a siete estrellitas salió en el tercer aniversario ya ha pasado más de un año se puede usar sin problema el personaje a siete estrellas si lo tienen rojas totalmente usable así que me ha dado muy buenos momentos el personaje me gustó mucho jugar con él ya a día de hoy no lo uso tanto pero sí que jugué con él tanto en fusiones como como en saiyan en saiyan con el super saiyan 3 el f el antiguo y en namba guanda buen equipo me gusta mucho la carta verde que tiene se la tira le quitas todas las cartas le quitas todos los buffos es muy 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 bueno y la carta verde es muy molestosa puedes hacer bunnies te esperas un segundo metes verde y es muy bueno tiene un ultimate que obviamente es brutal el big man kamehameha por por 10 el especial move que cuando tiras uno te atropea otro especial move y lo puedes baitear y meterle y limiterle otro cuantos personajes no habré deleteado yo con dos especial move del gogueta es muy muy buen personaje sinceramente para mí de los mejores lf también más bonito sin duda es una maravilla el personaje y el que más me gusta mi favorito a día de hoy pues el ultra instinto dominado siempre he tenido muchas ganas de verlo en el juego el personaje siempre he tenido mucho hype por verlo el arte está guapísimo que te digo el arte está crema y yo siempre lo he dicho sinceramente prefiero tirar 30.000 cristales 40.000 cristales por el ultra instinto dominado lo tengo a dos rojas contento ya no hay tanta diferencia a tres rojas cuatro rojas no hay tanta a dos rojas es lo óptimo para tener este personaje y explotarlo bien y sinceramente prefiero tirar esa cantidad de cristales por él antes que por los androides este me gusta mucho más y bueno la única que auge te puede hacer ganar partidas es el personaje perfecto para poder remontar si se queda solo se cura vidas te restauras el bunnies se hace zombi el personaje que es lo más importante que se haga zombi y bueno un personaje que tiene un ultimate brutal deletea personajes cuando pincha la mente de anti cover eso es buenísimo o sea si necesitas hacer un combo largo pincha la main hace tu combo largo tira tu ulti que no te pueden hacer el covers con él y bueno si sabes campear con él sabes usar su única auge yo creo que la puede ganar a cualquier equipo del juego teniendo este personaje a buena estrella así que estos son mis favoritos sí que es cierto que a mí todos los leyes límites o casi todos me gustan mucho me gustan todos mucho simplemente te he traído los 10 que más me gusta también me gusta bastante estéticamente el ultra instinto señal aunque no lo he puesto vale aunque bueno necesito su platino necesito su senkai me gusta también mucho el goku super saiyan 4 tiene un ultimate que me gusta bastante obviamente me gusta bastante pues gogeta blue evidentemente súper bellito también está muy bien el personaje hay muchos que me gustan que me gustan mucho simplemente he traído mis favoritos así que bueno lo dicho pues espero que te haya gustado el vídeo déjamelo en los comentarios cuál es tu top 10 cuáles son los que a ti más te gustan o tu top 5 los que más te gustan y bueno si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego